Buenos días, señorita. ¿Aló? Sí, sí, dígame. Buenos días, señorita. Mire, usted habla con Julio Espinosa. Quería hacer unas consultas. ¿Ustedes tienen piscina ahí, cierto? Sí, efectivamente. ¿Sabe lo que pasa, señorita? Mire, nosotros somos de Santiago. Íbamos de vacaciones para allá para el lado de Concepción. ¿Ya? Yo tengo un nieto que quiero que aprenda a nadar, señorita. ¿Usted hace cursos de natación? No, caballero. Mire, hay unos cursos que hace, pero los hace la municipalidad. Y ellos, como le digo, los hacen acá. Tal vez podría inscribirlo acá en Huayqui y ahí vienen. Pero aquí, como a Ináhuay, nos hacen cursos de natación. Ah, señorita, porque ¿sabe lo que pasa? Que este caos los chicos buenos para el agua. Del orzo día casi se me ahoga. Ah, claro. Entonces quiero que aprenda a nadar, señorita. Que aprenda, mejor. Porque él es especial, señorita. Entonces quiero que aprenda a nadar de chiquitito. Él es de la escuela especial Emilio Guajardo, de Rancagua. Y vamos de vacaciones para allá. Entonces, ¿dónde puede aprender, cabros hijos, a tirarse pequeros, calpados, guatazos, a nadar? Ah, no le sabría decir yo. Lo que sí, tal vez, alguien de su familia que le pueda ayudar a... Porque este caos los chicos, pero ¿qué pasa aquí? Si uno se despahíla un rato nomás, puede que el caos los chicos aparezca flotando o cajo. Entonces, ¿por qué él es especial, señorita? Ya, no sé. Porque ahí es muy peligrosa la piscina que tienen ustedes ahí, ¿o no? No, porque es una piscina familiar. ¿Cuánto es lo más hondo? Un metro ochenta es lo más hondo. Ándate, o sea, igual el cabrón de los chicos, si se caen ahí... No, pero... Porque, bueno, vamos, por ahí anda el camilito. ¿Ya? Hay piscinas más chicas también y tal vez que hacen el hogar más bajito podría ser. ¿Pero no lo van a discriminar a él? No, en absoluto. Sí, porque es especial, señorita. No hay problema. ¿Qué pasa? El agua. Sí, por ahí anda el camilito, ¿sabes qué fanático del agua? A él le puede enchantar una... ¿Sí le pueden poner una alita en los brazos para que no se ahogue? Claro, es que hay como unas cosas que se ocurren. O sea, claro, como... El agüita. Sí, sí, estoy hablando para la concesión, para irse y te llevan a la vecina, hombre. El agüita. O sea, que es bueno para el agua el camilito, señorita. ¿Qué me estás hablando de la... No, yo le decía que hay cosas que se pueden usar, flotadores o ese tipo de cosas que pueden usar para esas cosas. ¿Cuánto sale la de entrada, señorita, para ir a bañarse a la piscina? A ver, de lunes a jueves, 4.500 los adultos, 3.000 los niños. 10 de abril, domingo festivo. ¿Y uno puede llevar algo para comer, por ejemplo, unos huevos duros, unos panes, algo para servirse? Sí, pues. Hay zona de picnic, no hay problema. El balón del ingreso le da la derecha a utilizar las piscinas y la zona de picnic. Unos choripanes, algo para tirarse, para no andar nadando con la guata. ¿Qué pasa, Camila? No hay piscina. Mire, no se escucha, pero ahí anda. Sí, sí me escucho. Es que es especial, señorita. ¿Él se puede bañar en la piscina de los niños? Sí, pues. También hay dos piscinas de niños, también lo compran el problema. Porque él tiene 24 años, tipo, señorita. No, 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 no le dicen nada. No, pero, no, no, no. Oiga, bueno, la tienda tira. Sí, la tienda tira. Oiga, ¿y en nuestra oficina se pueden, hacen cursos de piquero, de escalpado? Sí, yo creo, yo creo, tal vez podría encontrar algunas. Ya, lo que sí, ¿alguna otra duda, consulta? Sí, 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 porque aquí el Camilito, usted, ¿cómo se habla diciendo en Nahue? Sí, sí. Ya. Ahí puede ver la página y ahí ve más detalles. Ya, porque aquí el Camilito sabe que quiere poder ir a bañar. Ya, la humita. ¿El agua es limpiecita? ¿No? ¿Cierto posibilidad de que se agarre una infección el cauro? No, no, tiene resolución sanitaria, no hay problema con eso. No va a ser cosa que el cabrón chico después salga con salpullido, sabe que con grano, porque tiene la piel sencilla este cabrón. Y se enroncha lleno de grano el cabrón chico. Mira. ¿Qué pasa? La humita. Caballero, disculpe, disculpe, estoy atendiendo público. Estamos hablando con la señorita para ver si te meto en un cuso. La humita, la humita. Estoy atendiendo público y no lo puedo seguir atendiendo. Seguimos conversando, bueno. Señorita, pero le puede decir aquí al niño, por favor, que lo vamos a matricular. La humita, la humita, la humita. Sí, sí, señorita, le puede decir. Ah, no. Díganle. La humita, la humita. Sí, no hay problema. Puede venir cuando quiera bañarse, carita. No hay problema. Ahí le está hablando, mire. Sí. La humita. Dice que es la humita, ¿cierto? La humita. Señorita, dígale, porque se pone nerviosa. La humita, la humita, la humita. Y cuando se pone, bueno, hay que agarrarlo a chanchazo, señorita. Díganle, díganle. ¿El agüita qué le gusta a usted? Sí, pues, hasta. ¿Qué le gusta? ¿Cómo se llama tú? El agüita. Llama, señorita. ¿Aló? Señorita. Sí, caballero. El agüita. Señorita. Sí, caballero, dígame. Oiga, hoy día en la tarde, a lo mejor nosotros vamos a ir para allá, ¿ya? Ya, caballero. Señorita. ¿Qué pasa un momento? Señorita, pero usted me asegura que no nos vamos a agarrar ninguna infección ahí, porque el cabrón chico es frágil, ¿ya? Es delicado, ¿ya? ¿Ya? Cállate, caballero, que la señora se la ha echado, oye. ¿Ah? ¿Qué te quiere ir a ella? ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Buenos días, caballero. ¿Aló? Está explicando a la señorita si usted hace un curso de piquero, de patinarse al agua, y así. ¿Qué más, la caminito? La caminita. 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 Ya. Ok, vamos con el caminito de vacaciones y es seco al agua este cabrón, ¿ya? No hay que hacer cosas que después cabrón chico sacaron en la sección nomás, ya lo único que le pedimos es cambiar el agua, ¿ya? Otra cosa, ¿se puede orinar ahí en la piscina? ¿Ah? Porque el cabrón te pone, no aguanta el aceite y se pone a ver. ¿Qué le gusta a usted, cabrón? Cuita. ¿Ah? Cuita. Díganle al tío, díganle al tío. En la cuita, ¿eh? Cuisa caballero, ¿no? No. En la cuita, en la cuita, este güero. ¿Aló? ¿Aló? No tiene vacaciones, este güero. Cuando salga... ¡Papá! ¡Papá! Gracias.